Hola, me llamo Lily y tengo 10 y 9 años. Yo soy de Nueva York y porque de COVID-19 estoy situado aquí en vez de mi dormitorio en Delaware. Yo soy amable, divertida, optimista y atlética. Y me encanta correr, mirar películas, pasar tiempo con mi familia y mis amigos y comprar mucho. Este es mi segundo año en la Universidad de Delaware y en este momento mi especialidad es matemáticas, pero pienso que vaya a cambiar a economía porque no me gustan mis clases de matemáticas. Entonces, conozco que la transición de la escuela secundaria a la universidad es muy difícil. Estas están algunas recomendaciones. Entonces, hacer el primero año mejor. Primero, es muy importante que maneja su tiempo sabiamente. Y para preparar por sus exámenes y sus clases, recomiendo que vaya a clase y escuche en sus clases, haga su tarea, vaya a los horarios de la oficina por sus clases difíciles y estudie mucho. Por lo tanto, mi lugar favorito a estudiar es la biblioteca. Además de sus clases, es también importante que priorice su salud, ambas mental y físicamente. Recomiendo que vaya al gimnasio y coma sus verduras y sus frutas en los comedores. Por su salud mental, recomiendo que habla sobre sus sentimientos y dedique tiempo a relajarse porque su salud mental es muy importante. Finalmente, yo recomiendo que vaya a Brookings Live y se una a un club o deporte porque están divertidas y son maneras excelentes de hacer amigos. Gracias, adiós.